Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues en la coyuntura por el panorama internacional para nuestro país y la llegada de Armando López Cárdenas como nuevo secretario de Turismo para la Ciudad de México, la Coparmex Ciudad de México invitó al nuevo funcionario a hacer lo necesario para que esta urbe se consolide como uno de los principales destinos de negocios a nivel mundial. A decirle Jesús Padilla Centeno, presidente del Centro Empresarial, por su posición estratégica en la geografía nacional y mundial como vanguardia en América Latina, la Ciudad de México tiene una vocación innata para los negocios, por lo que sería fundamental darle un fuerte impulso desde el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ojalá y esto se convierta en una vanguardia en América Latina, es decir, que la Ciudad de México lo sea realmente. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.